¿Qué pasa con tu pasado? En cuenta de que Dios en ese momento, a través de una palabra, de un consejo, de un amigo, te logró sacar de esos imposible. Pues eso que vemos con claridad en nuestro pasado no debemos olvidarlo en las luchas de nuestro día a día. Esa fue la clave de los discípulos que se nos cuenta en la primera lectura de este día. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo del 17 al 26. Ahora ya creían en la resurrección, ya habían superado esas tinieblas, ese miedo, esa tristeza. Y nos cuenta la lectura que los metieron presos, pero no tenían miedo. No perdieron la paz, no perdieron la calma. Y sobre todo, ahí incluso en la cárcel, siguieron siendo fieles. ¿Por qué? Porque recordaban su pasado, recordaban que en otras situaciones más difíciles, ahí Dios había actuado con poder. Dios siempre había intervenido. Eso debe suceder en nuestra vida. Cuando tengamos una situación difícil, no olvidemos cómo Dios nunca nos ha abandonado. Y que por lo tanto no nos abandonará, nos seguirá acompañando. Estos discípulos en su cárcel no perdieron la paz. Siguieron siendo fieles. Hagámonos esta pregunta. ¿Cuáles son nuestras cárceles de hoy en día? ¿Cuáles son esas cosas que nos impiden, quizá, que sigamos adelante? ¿Que nos quieren bloquear para que demos testimonio a los demás? ¿Cuáles son esas cárceles que nos tienen encerrados, bloqueados de hacer el bien? ¿Quizá puede ser un sentimiento de odio contra alguien? ¿Puede ser la cárcel del egoísmo que no me permite compartir lo que soy con los demás? ¿Puede ser quizá la cárcel de una relación tóxica? ¿Puede ser quizá la cárcel incluso de un lugar o de un recuerdo de estar apegado a esa situación? ¿Cuáles son nuestras cárceles? Segundo, nunca olvidemos que en esos momentos de aridez, de soledad, en esas cárceles que atravesamos en nuestra vida, la clave nos la dan los discípulos. No perder la paz y seguir siendo fieles, aunque parezca imposible, aunque no vea una salida. Si yo sigo siendo fiel, el Señor actuará con poder y me sacará de esas situaciones que aparentemente no veo una salida clara. El Señor manda a un ángel y saca a los discípulos de ahí, en la cárcel en la que estabas. No temas, sigue confiando. Ten calma, porque el Señor es fiel. Es fiel a su palabra y no dejará que esas cárceles, que esos sentimientos negativos, que esas situaciones que te encierran, te detengan. Por eso sigue confiando en Dios, sé fiel y no pierdas la paz. El Señor ha sido fiel, lo será, lo es y lo seguirá siendo. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día. Soy el Padre Sam. Sonríen, es gratis.